Noticiero Empresario Todas las novedades de la industria y el comercio de la región ¿Qué tal? ¿Cómo están? La idea también es poder acercarles a ustedes esta propuesta que ya es vigente en el mercado hace muchísimos años Rocas es una empresa muy grande a nivel nacional contamos con 30 sucursales en todo el país flota de camiones propios, armadores propios y la idea es un poco traerle a todos la posibilidad de que puedan tener su casa sabemos lo complicado que es hoy en día construir y recurrir al sistema tradicional por costos, por tiempo, por un montón de cuestiones que muchos por ahí que han afrontado una construcción o lo han intentado querer hacer no han podido Rocas siempre fue la salida más práctica para eso tenemos un sistema constructivo de vanguardia, de primera calidad como se utilizan en países del primer mundo con una calidad superior a lo que normalmente uno está acostumbrado se denomina prefabricado tradicional ya que no es lo mismo sino que es un sistema constructivo americano donde básicamente tenés tres beneficios importantes que es la rapidez del sistema constructivo en solamente dos o tres días podés tener tu casa donde el sistema de pago es realmente muy accesible podés hacer entregas mínimas, cuotas fijas y en peso que eso te da la posibilidad de ir haciendo pequeños pagos de cuotas como si fuera un alquiler y poder tener tu casa y no tenés lo engorroso de lo que es la construcción acá el tiempo lo maneja el cliente simplemente teniendo un terreno, un patio, una terraza donde poder construir nosotros tratamos de que la gente nos cuente qué necesidad tiene qué tipo de casa necesita y qué finalidad le quiere dar para nosotros poder brindarle entre todas las opciones que tenemos tenemos más de 40 planos y distintos diseños de modelos tratar de adaptarlo a lo que la familia está necesitando en ese momento y a lo que pueda económicamente según su situación siempre lo ideal es poder brindarle al cliente un asesoramiento muy importante y muy específico de acuerdo a lo que es el producto tratar de que la gente entienda de qué es lo que está comprando en cuanto a medidas, disposiciones, distribuciones qué es lo que está comprando es decir, cómo viene, qué no viene, qué le falta, qué no cuáles son los beneficios de este sistema y dónde lo está comprando que particularmente habla de la empresa en sí también hay una realidad que en este tipo de rubro hay muchísimas empresas donde algunas son muy serias y otras no tanto entonces no queremos que la gente cuando se contacta con nosotros parezca un producto más sino que lo que tratamos es de que entienda realmente que esto es una casa no es una casilla o una cabaña de que es un sistema constructivo de primer nivel y que no es ni mejor ni peor que una construcción tradicional sino que es diferente con muchísimos beneficios desde lo ecológico desde la aislación y desde lo constructivo en sí acá si uno quiere dentro de los 30 días puede tener su casa como también lo puede tener dentro de dos o tres meses todo dependiendo de la situación de cada familia nosotros trabajamos mucho acá en Rosario y en todo el país pero particularmente en lo que es las sucursales que están a cargo mío se trabaja sobre todo en la atención del cliente y poder brindarle la posibilidad y la oportunidad de que tenga su casa básicamente es eso de que pueda tener su casa de que la pueda pagar cómodo, tranquilo de que no reniegue y que puedan cumplir el sueño que a veces han pasado años y años incluso en cuestiones personales mía también 30 o 40 años para poder pagar una propiedad que eso es algo que en este país realmente es muy complicado ojalá algún día mejore pero realmente es muy complicado y nosotros brindamos una oportunidad realmente concreta planos hay un montón posibilidades hay un montón todo está en ver y sentarnos tranquilos con la familia para ver qué es bien realmente lo que necesita nosotros lo vamos a asesorar le vamos a explicar en detalle todo y que comiencen de a poquito a armar su casa como quiera, como pueda y en el tiempo que lo desee, donde quiera nosotros instalamos en cualquier parte del país sin ningún tipo de costo ni de flete, ni de traslado, ni de viáticos ni nada raro se trabaja con contratos tenemos nuestras redes sociales nuestra página que es viviendasroca.com.ar ahí pueden encontrar algunas opciones diseños, videos explicativos de cómo es el sistema y particularmente para todo lo que es esta zona de Rosario y la región y Córdoba se pueden entrar en Viviendas Roca Rosario que es nuestro Facebook o comunicarse acá con las sucursales los teléfonos de la sucursal son 0341-437-1819 y si no tienen el asesoramiento más práctico hoy en día que es el WhatsApp que muchas familias lo utilizan que es 0341-155-986905 ahí se contactan está Gonzalo, estoy yo, que soy Nicolás estamos siempre a disposición para poder brindarle la opción que ustedes deseen también es importante entender que no es un producto de un día para el otro ni que es algo nuevo sino que por ejemplo yo siempre a mucha gente que entrevisto le doy la posibilidad me dicen mira, somos de las parejas somos de Luis Palacio somos de Cañá de Gómez somos de Carcaraña bueno, gracias a Dios yo hace muchos años que estoy en la empresa tengo más de 200 casas entregadas y en cada localidad siempre tengo dos o tres familias en las cuales la gente siempre los reconoce se conocen, se comentan y el boca a boca es el 80% de nuestras ventas es la realidad más allá de las publicaciones y publicidad grande a nivel nacional que tenemos pero la realidad es que son casas concretas que uno puede ir, puede preguntar puede visualizarlo porque a veces hay mucho prejuicio respecto a este sistema y no es porque el sistema sea malo en sí sino porque la gente no conoce realmente cómo funciona y eso también es un poquito tratar de hacerle entender a la gente que hoy en día hay que cambiar un poco el chip respecto a lo que es diseño y respecto a lo que es construcción para que sea mejor para todos y siempre van a tener la posibilidad del asesor de poder ir a ver casas de poder ver cómo es un sistema constructivo en vivo ir, preguntar, asesorarse o consultar sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de cosa rara para que entiendan realmente que esto es una casa y que le va a durar para toda la vida hasta la próxima Gracias.